Que me muero y no lo puedo ya ocultar El caballero del despecho como es conocido Tulio Díaz lanza su primer sencillo musical Regresa a mí canción que relata una típica historia de amor entrelazada con el popular sentimiento del despecho Vení a promocionar el video del nuevo sencillo que se llama Regresa a mí es un video que fue grabado con todo el corazón, con todo el amor para toda la gente que le gusta la música popular A Tulio siempre le ha apasionado el canto y desde hace tres años empezó a incursionar en esta profesión que lo ha motivado a componer canciones como Regresa a mí Este video, o sea, tuvimos dos días de grabación, de rodaje del video lo grabamos con todos los músicos en una discoteca en el sur de Cali y las otras imágenes las grabamos en una hacienda donde hicimos unas imágenes muy bonitas con una modelo que se llama Natalia Ospina Este caleño tuvo la oportunidad de conocer a uno de los íconos de la música popular como el Charrito Negro, quien ha sido un apoyo incondicional para él pues gracias a su colaboración Tulio Alberto Díaz cumplió su sueño de grabar su primer trabajo musical